Con el twist de mi colegio Con el twist enloquecidos en los ratos de recreo Hay dos profesores que se apuntan porque el twist lo han aprendido en sus tiempos del colegio Al final de curso hay un concurso y mi clase es finalista, campeonato del colegio Me he hecho esta muy clara amigo mío, hay que echarse en el bolsillo, ese título es un premio Twist, twist, campeonato fin de curso Twist, twist, campeonatos del colegio Twist, twist, profesores y estudiantes Twist, twist, al comparte el mismo tercio Professores y estudiantes al comparte el mismo tercio Con el twist de mi colegio Con el twist de mi colegio Twist, twist, twist A comparte el viejo twist, a cantar y bailar sin parar Con el twist de mi colegio, todos los alumnos de mi curso Bailan twist enloquecidos en los ratos de recreo Hay dos profesores que se apuntan porque el twist lo han aprendido En sus tiempos de colegio, al final del curso hay un concurso Y mi clase finalista, campeonato del colegio Eso está muy claro amigo mío, hay que echarse en el bolsillo Ese título y su premio, twist, campeonato fin de curso Twist, campeonato del colegio Twist, profesores y estudiantes A comparte el mismo tercio Profesores y estudiantes a comparte el mismo tercio Con el twist de mi colegio Con el twist de mi colegio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!